Para el ML350 Esta es la caja, ya la he abierto por arriba Está perfectamente embalada Aquí tenemos la pantalla Está todo muy protegido Aquí el manual de instrucciones En inglés Y aquí todo el juego de cables Bueno, de momento parte que está todo bien Vamos manos a la obra Bueno Y este es el interior del vehículo Esta es la pantalla original Que es la que voy a cambiar Esta pieza de aquí Esta y esa La forré yo con vinilo Realmente el color original Era el color de la madera Como este que hay aquí todavía que no ha cambiado Y le da un aire más moderno El color este de titanio cepillado Por lo menos a mí me gusta más que la madera Bueno, vamos primero a proceder A desmontar la pieza esta de aquí Que es el mando de aire acondicionado Y posteriormente sacaremos lo que es el La radio El aparato este Que es todo el centro multimedia del vehículo Bueno, vamos para allá Por eso tengo Voy a usar la herramienta esta De plástico Y simplemente hay que ir haciendo palanca Y va saliendo de forma bastante fácil Vale, ya del montado He extraído la pieza esta También he extraído el marco Que es este de aquí Que es muy fácil también sacarlo Con la misma palanca sale Bueno, para sacar la radio Tenemos dos tornillos Uno aquí Y otro aquí Esto hay que quitarlos Y desplazar las palancas Hacia abajo Vamos a proceder Vale, una vez que he quitado los tornillos Es con una llave de torx Creo que es de 5 ¿Ves? Están estas palancas Esta ya ha bajado Y esta de aquí simplemente Pues hay que bajarla Vale, a partir de este momento La radio Ya tiene que salir Con cuidado Vale Pues ya sale Como necesito las dos manos Pues procedo Y ahora continúo grabando Bueno, ya tengo La radio fuera Aquí hay una serie de conectores Que son los que hay que quitar Y hay que dar cuidadín Con este que hay aquí lateral Que es más finito Y es un poco el tema más frágil Bueno, pues voy a ir procediendo Y a ir haciendo un poquito De arreglo de cables Bueno, ya he quitado la radio He desconectado el mazo de cables En mi caso tenía un equipo Un codificador de vídeo Para la cámara trasera Que es un aftermarket Que también lo he desmontado Porque no va a hacer falta Vale, este es el cable Que va a lo que es la pantalla original Y luego para desmontar Y luego para desmontar la pantalla Tenemos que quitar otros dos tornillos Uno está aquí Y otro está aquí Así que vamos a proceder Vale, ya he desmontado el marco Como he dicho Había que quitar los dos tornillos Y usando una palanca de plástico En los laterales Pues al final Lo he extraído de una pieza Hay que ver cuidadín Porque esto es un plástico Un poquito blando Vale, y ahora por fin Ya tenemos Lo que es la pantalla Que también tiene Otros dos tornillos de torx Uno aquí Y otro aquí Voy a proceder a quitarlo Bien, una vez que ha salido La pantalla Que es esta Nos encontramos Otros dos conectores Que hay que quitar Este de aquí Y este que es el de vídeo Que con Como con una sola mano no puedo Procedo a quitarlo Y seguimos grabando Vale, y estos señores Es la pantalla Del Mercedes Ya extraída Está bastante bien Con un poquito de limpieza Esto vuelve otra vez al mercado Bien, ahora es el momento De colocar esta placa metálica Que la sujetaremos Con los dos tornillos Que previamente Habíamos quitado Y que sujetaban La pantalla original La posición es esta Con los agujeros hacia abajo Y luego por aquí Pasaremos los cables Para conectar la pantalla Vamos a proceder Vale, ya tengo sujeta la placa He pasado los cables Que venían en la caja El mazo grueso Por la derecha El fino por la izquierda También hay que pasar Todos los cables De las antenas Yo he usado una guía Y los he conseguido De momento Pasar por debajo Del salpicadero Y luego ya los colocaré En su sitio De momento Las puntas Las tengo ya aquí Que al parecer Son tres cables Este El dorado Es el GPS Uno de estos Para la antena Wifi Y el otro Para la antena Telefonía móvil Al parecer Son iguales No hay ninguna diferencia Ni en las antenas Ni en el tipo de conector Bueno, voy a ir procediendo A pasarlo todo Para que salgan por aquí Y luego conectar a la pantalla Bueno, antes de seguir Con el montaje He conectado los cables Que venían Lo he conectado todo He superpuesto La pantalla Y parece que ya funciona Tenemos comunicación En fin Aún no le he quitado La protección Pero Parece que va Ahora es el momento De sujetarlo todo Y continuar con el cableado Que tengo ahí Bajo de las antenas Y todo esto Vale El siguiente paso He sujetado Así por encima La radio En su hueco Y Vamos A volver a montar Las salidas de aire Y el marco De La antigua radio Así que A proceder Vale He atornillado ya La pieza De plástico A la chapa metálica Con los tres tornillitos Que son de métrica 3 He conectado Los cables En la parte trasera De la pantalla Los de las antenas Cada uno Con su color Aquí hay una especie De gomas Cubriendo los agujeros Que tengo la duda Si hay que quitarlo No Imagino que habrá que dejarlo Porque será como un amortiguador De ruido Aunque no estoy seguro Aquí es donde pasan Los tornillos Desde la pantalla A la sujeción De plástico Bueno Al momento lo dejo puesto Y si da algún problema A la hora de montarlo Pues ya Lo quito Bueno Voy a seguir Con la instalación Y os cuento Si da alguna pega Vale Ya he conseguido Sujetar la pantalla Parece que queda Bastante robusta Hay que colocar Los tornillos En la parte trasera Me ha costado un poquito He tenido que hacerlo Desde la otra puerta Pero aún al final Se ha quedado enganchado Y parece que la comunicación Con el aparato original De momento es buena Ahora falta terminar de montar Cerrar todo esto Pasar los cables De las antenas Que los voy a poner En el cristal En la esquina Y a probarlo todo Vamos allá Bueno Pues después de estar Un buen rato Intentando encajar La radio Pues ya lo he conseguido Parece que funciona En manos libres va Vale Tengo que poner la llave Para que funcione El potenciómetro Teoría Correcto Se maneja también Desde el joystick Lo cual no ha perdido Funciones Pues solo falta configurarlo Y ver que funciona Todo correctamente Esta es la pinta Que tiene después De la instalación 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 De la instalación